Hola querido público, aquí vamos a hablar de las propiedades medicinales del apio una hortaliza que pertenece a la familia de la zanahoria también, de las umbelíferas que mucho antes se llamaban umbelíferas y ahora se llaman apiáceas o sea que el apio es una apiácea y la zanahoria también es una apiácea es una hortaliza muy buena, muy nutritiva se llama Apium gabreolans, su nombre botánico Apium gabreolans como pueden ustedes ver estos tallos son muy riquísimos y además se utilizan en el tratamiento de la desintoxicación del doctor Alejandro Segebre ¿Por qué? Ya se lo voy a explicar esto es una hortaliza que se da por allá en el Mediterráneo, en Europa y que en la época de los romanos, más o menos en la época del año quinto más o menos, Hipócrates lo utilizaba ya como diurético en el año quinto antes de Cristo y este apio tiene muchas propiedades, ustedes saben que esta planta, esta hortaliza es muy buena porque tiene propiedades sedantes, propiedades calmantes, propiedades aperitivas relaja el sistema nervioso, quita la distensión abdominal para relajar los gases, aumenta la salivación por eso es que es muy aperitiva y aumenta los jugos gástricos por eso es que te dan ganas de comer esas personas inapetentes y este apio, yo lo recomiendo porque son dos cosas que usted tiene que saber del apio la más importante, que el apio tiene sal, o sea que si usted no quiere usar sal, use apio por eso existe sal de apio, a pesar de que esta es una planta que es rica en sal ayuda también a bajar la presión arterial, o sea para las personas hipertensas baja la presión arterial, ¿por qué? porque tiene unos ácidos, unos aceites esenciales como el apiol, como la apiina y estos aceites esenciales, ¿qué hacen? dilatan los vasos renales, los vasos sanguíneos del riñón y aumentan la diuresis por eso es que es diurético y ayudan a bajar la presión arterial, además que tiene mucho potasio y el potasio también ayuda a bajar la presión arterial y tiene otros antioxidantes por ejemplo como la apigenina, que es un antioxidante que es vasodilatador sanguíneo y que ayuda a bajar la presión arterial, por eso es que es muy poderoso es una de las plantas junto con el ajo que ayudan a bajar más la presión arterial por eso es que yo lo utilizo mucho en los jugos de la desintoxicación del doctor Alejandro la verdad que es maravilloso y contiene muchas vitaminas, muchos minerales como todos los vegetales, ustedes saben que los vegetales son ricos en vitaminas y minerales el comino pertenece a esta familia, a las apiáceas, el hinojo, el eneldo, el cilantro, el perejil la zanahoria, como pueden ver, yo nunca dejo, mi zanahoria es poderosa y el apio también tiene propiedades antiinflamatorias como tiene mucho antioxidante, tiene flavonoides como la apigenina entonces se utiliza mucho en problemas de dolores articulares, artritis, dolores de las coyunturas y además sirve para eliminar toxinas de los riñones, o sea toxinas como ácido úrico porque es una planta muy depurativa, te elimina, te desintoxica por eso la utilizamos en el tratamiento de la desintoxicación del doctor Alejandro Segebre porque ayuda también por su proceso, por su efecto antiinflamatorio sirve para la cistitis, para todo lo que tiene que ver con el aparato génito urinario como es diurético, entonces saca líquido, te deshincha, te desinflama y ayuda a sacar cálculos renales y también cálculos biliares es una planta diurética muy poderosa que se utilizaba en la época de los romanos en la época de los griegos este Carlomagno también, Hipócrates y se utilizaba mucho como diurético ustedes saben que los diuréticos son las primeras drogas farmacéuticas de la primera línea para los hipertensos o sea que si nosotros consumimos diuréticos naturales riquísimos en potasio no vamos a bajar el potasio y nos va a servir mucho porque el potasio además de que sirve mucho para los músculos relaja los músculos, baja la presión arterial entonces es buenísimo esta planta esta hortaliza yo se las recomiendo en jugo además otra cosa, sirve para bajar de peso porque tiene muy poquitas calorías prácticamente 100 gramos de apio tienen aproximadamente unas 14 calorías o sea que ayuda a bajar de peso a desincharte, a desinflamarte los intestinos el estómago, sirve para la acidez estomacal y tiene muchos tiene un valor agregado que es que tiene aceites esenciales que le dan ese aroma como el limoneno ese olor del limón se lo da el limoneno que son terpenos y además son anticancerígenos el apiol y la apiina son aceites esenciales que le proporcionan al apio ese olor característico y que además dilatan los vasos sanguíneos de las arterias renales de los vasos renales